¡Hola! Muy buenos a todos, bienvenidos a un episodio más de Soul Worker. Después de lo acontecido en el capítulo anterior, bueno, aquellas que hayan visto ya el capítulo, pues sabrán las cosas que han sucedido. Bueno, al parecer, como pueden ver a la derecha, la siguiente misión se llama a la caza. Y bueno, yo tenía pensado que era, pues, ir a cazar a los enemigos, a los Olival. Pero bueno, después de leer un poco las conversaciones que seguían, que de hecho creo que faltan un poco más, porque en esta ocasión tenemos que ir a hablar con Toru en Grace. Tenemos que ir a la nueva zona, de hecho vamos a ir directamente para allá. Mientras, pues, platico un poco de lo que está sucediendo. Bueno, como decía, yo pensaba que la caza iba a hacer a los enemigos. Pero bueno, después del acontecido, parece que a quien tenemos que buscar es a Henry. El dueño de NetCorp. Bueno, porque ya sabrán que, pues, Henry nos había dicho algo sobre una vacuna para Cesarina. Que al final, pues, todo parece indicar que en realidad no era una vacuna, sino prácticamente algo para, pues, al parecer empeorar la situación. Y bueno, eso puede ser bastante factible, ya que, pues, NetCorp estaba muy metido en ese tipo de experimentos. Entonces, prácticamente nos han utilizado para tener unos resultados. Así que, pues, parece que la caza va a ser en contra de Henry, tenemos que capturarlo al parecer. Y bueno, aquí ya empieza a haber problemitas. Y bueno, la verdad que el capítulo anterior sí fue una sorpresa increíble. Bueno, justo como acaban de leer, pues, esa es la situación. Al parecer, tenemos que matar a Henry, pero, bueno, obviamente, pues, Cesarina no va a regresar. Es una verdadera lástima porque realmente es un personaje con el que sí te llegas a engañar bastante. Y la verdad, en el capítulo anterior sí fue algo que me llegó muy de sorpresa, me sorprendió bastante. Pero bueno, pues, ahora hay que continuar. Tenemos que encontrar a Henry y veremos, pues, qué sucede. Ok, llegamos a la nueva zona de Grace. Y bueno, aquí tenemos que hablar aquí con Toru. Ya saben que conversaciones, pues, son algo largas. Así que va a haber un pequeñito corte acá. Sé que es muy pronto, pero, bueno, nos vemos en un momentito. Bueno, chicos, después de una larga conversación con básicamente todos en este lugar. Porque, bueno, al parecer, al haber llegado a una nueva zona, pues, tenía que hablar absolutamente con todos. Al parecer, todos los de la Liga Astrosoto, pues, ya están ayudando a buscar a Henry. Pero, bueno, como Estela solo hablaba sobre Henry, pues, al parecer, NetCorp empieza a sospechar un poco. Así que lo que han hecho, pues, es asignarme una misión como para despistarlos un poco y que no piensen que estamos detrás de Henry. Porque, después de todo, pues, tienen cierto poder, ¿no? Entonces, al parecer, hay una tropa de Bashai que vendrían siendo como los enemigos, pero más inteligentes y fuertes. Según lo que han dicho, son comparables a los Soul Worker. Y, bueno, pues, nuestra siguiente misión es que, al parecer, hay como una tropa. Y, al parecer, nos vamos a enfrentar a uno de ellos. No estoy completamente seguro. Pero, bueno, dicen que son inteligentes, parecidos a los humanos. Y que su fuerza, pues, es muy comparable a la de un Soul Worker. Pero, bueno, que no hay que hacerse. Como pueden ver pues Estela está muy entrada en encontrar a Henry y bueno debo decir que yo también quiero encontrarlo porque tiene que pagar por lo que hizo, eso es más que obvio, pero bueno de momento tenemos que hacer misiones como para despistar a Netcorp ya que pues al parecer están un poco en alerta pensando que pues solamente estamos en la zona de Grace para buscar a Henry, que por cierto pues es la verdad no, pero pues tenemos que despistarlos un poco para que pues no estén muy alerta y no tengamos tantos problemas. A ver aquí vamos a pelear, como pueden ver aquí ya tenemos otro tipo de enemigos, parecen como una especie de lobos un poco más pequeños que los anteriores y bueno también tenemos aquí como una especie de humanos transformados, es un poco extraño, a ver faltas tú compañero, te vas a morir por favor, gracias, ok continuamos a la siguiente zona, veamos con qué tipo de enemigos pues nos encontramos ahora. Ok, parece que esta vez los enemigos ya son más estilo humanoide y no sé exactamente qué hacen pero prefiero no averiguarlo a la mala porque sería bastante malo la verdad. A ver aquí tenemos a estos grandes que por cierto pues no son tan fuertes de momento, pero sí resisten bastante más que los anteriores, aunque lo que me pregunto es exactamente qué son esas cosas que salen del suelo y hacen como una especie de portales y es por donde están saliendo los enemigos. No sé exactamente qué serán pero la verdad pues sí son un poco extraños, ahora vamos aquí a luchar contra todos estos, aquí tenemos a uno de los grandes así que hay que tener mucho cuidadito, además de que al parecer pues ataca bastante rápido. Perfecto, 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 vamos a conseguir un nuevo ángulo para también poder golpear a los demás, vamos, vamos, eres fuerte pero no lo suficiente, sabemos que te podemos derribar, bueno, en esas ocasiones porque sus ataques son bastante rápidos la verdad, ok, muy bien, muy bien, vamos a curarnos un poquito, perfecto, vamos a continuar por aquí, bueno, quien dice curarnos un poquito, nos hemos curado bastante la verdad, ahora pues no sé para dónde ir, al parecer es por abajo, esta flecha me indica que por aquí al parecer, creo que este mapa está un poco como muy confuso, aunque bueno, si veo el mapa que está arriba pues creo que es más sencillo que estar buscando el camino, ¿no? pero bueno, a ver, ahí algo acaba de derribarse, creo que tengo que subir por aquí, en efecto, a ver, entramos por acá, en esta ocasión nos encontramos como en una especie de carretera, y bueno, al parecer la zona segura en la que estamos ahora, pues está bastante protegida, además de que dicen que es la más grande que se ha formado desde el gran vacío, entonces prácticamente tiene mucha seguridad, y pues dicen que no ha logrado entrar ni un enemigo ahí ni en ningún momento, así que eso está bastante bien, y esperemos que las cosas continúen así, la verdad, a ver, aquí tenemos a estos pequeñines, parecen como una especie como de brujos, un poco extraños, a ver, ahora tenemos que venir por aquí, tenemos aquí otro de los grandotes, eh, sí me dio, ok, vamos, 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 perfecto, eh, lo malo es que tenemos aquí también acompañándole a uno de los pequeñinos, que pues suelen ser bastante molestos cuando están al lado de uno de los grandes, ¿verdad? a ver, vamos a utilizar esto para que podamos darte con todo mientras, perfecto, y mientras pues vamos también matando a los pequeños, perfecto, le hemos quitado prácticamente toda la vida, así que pues ya no faltará mucho para matarlo, muy bien, muy bien, perfecto, tomamos todo lo que nos dan, y ahora pues tenemos que avanzar a la siguiente zona, aquí pues la verdad Estela se encuentra bastante triste después de lo sucedido en el anterior capítulo, y bueno, la verdad yo también me afectó bastante, pues si le llegas a tomar bastante cariño a los personajes, y a ver si se me tranquiliza este, porque yo esquivé el golpe, pero al parecer no me respondió muy bien que digamos, perfecto, a ver, vámonos por aquí, eh, aprovechando que hay estos lobos, voy a aprovecharlos un poco para regenerarme un poco la vida, perfecto, bueno, realmente fue poco, ya que el enemigo pues me atacó bastante rápido, parece que sí son bastante ya estilo humanos, y por lo que veo pues sí es algo fuerte, la verdad, de hecho bastante, la voy a curar un momentito antes de continuar, perfecto, ahora compañero, ven hacia aquí, vamos, 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 entre más lejos estés para mí mejor, perfecto, vamos con todo, bueno, al menos con un ataque, porque estos se recuperan bastante rápido, la verdad, vamos, 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 cuidadito, porque está usando ataques bastante fuertes, y bueno, vamos a utilizar la nueva habilidad que se liberó después de lo sucedido con Cesarina, que es como un despertar bastante más fuerte, aunque claro, al parecer también tarda más, y el problema es que mientras nosotros la estamos activando, pues el enemigo también me puede seguir atacando, cosa que yo considero que no debería ser así, pero bueno, perfecto, vamos a utilizar aquí una habilidad, muy bien, muy bien, vamos a darle con todo lo que podamos, ahí pues ya no tenía con qué atacar realmente, a ver, que nos dé aquí, perfecto, y activamos esto para cuidarnos un poquito, muy bien, vamos, vamos, aún tenemos activo esto por un buen rato, así que hay que aprovecharlo lo más que podamos, perfecto, ahora hay que correr, porque ya no tenemos estamina, ok, nos vamos a prendir esos patrones de ataque, y eso está bastante bien, vamos aquí a utilizar el agujero negro, me ha quitado bastante vida ahí, y eso que había yo esquivado, pero esquivé bastante pronto, compañero, esto es tu fin, ok, parece que hemos ganado al primero de la tropa, bastante bien, bastante bien, la verdad, ok, perfecto, ok, perfecto, ok, perfecto, ok, perfecto, ok, perfecto, ok, perfecto, ok, bueno, al parecer estos están muy empeñados en tratar de calmar las cosas, aunque bueno, en realidad lo que nos interesa más en este momento, pues es encontrar a Henry, realmente hay que evitar que vuelva a hacer lo mismo que hizo, porque la verdad que se centró mucho en los experimentos, y prácticamente no le importa nada mientras los pueda llevar a cabo, así que bueno, yo creo que lo más adecuado sería buscar a Henry lo más rápido posible, pero bueno, la historia no lo contempla así, así que esperemos poder encontrarlo pronto, y bueno, de momento vamos a entregar esta misión, y ya saben que va a haber un pequeño corte, así que nos vemos en un momentito. Bueno chicos, hemos entregado la misión, y bueno, al parecer han descubierto información sobre Henry, y bueno, lo que pasa es que han encontrado, pues, un vehículo, un auto de NETCORP, que al parecer, pues, concuerda con la identificación de Henry, aunque bueno, todos piensan que es una trampa, ya que, pues, la información dice que Henry había escapado de Candus en un helicóptero, entonces es muy extraño que en esta ocasión haya encontrado, pues, un coche, además de que el coche, pues, va básicamente por la carretera, donde se supone que hay muchos enemigos liderados por la tropa de Bashai, con el que peleamos contra uno de ellos, me parece, y bueno, vamos a ir a la siguiente parte, se supone que la misión que tenemos ahora, pues, es vigilar el auto de Henry, muchos piensan que es una trampa, pero, esperemos que encontrara Henry pronto, ya poco a poco vamos consiguiendo algo de información sobre Henry, así que esperemos poder encontrarlo pronto, y poder, pues, tener una cierta venganza contra, después de lo que hizo, obviamente, entonces, bueno, de momento tenemos que vigilar su auto, y esperemos que él esté ahí, aunque la verdad, la situación es bastante extraña, porque, bueno, es muy raro que vaya por la carretera, cuando en la carretera, pues, hay muchos enemigos, ¿no? Entonces, pues, hay bastantes sospechas en realidad, y en esta ocasión parece que tenemos aves de enemigas, parece que aquí, pues, animales y ya de todo tipo, pues, se han convertido en solival, eso no es nada agradable, pero, bueno, vamos a ver qué tal nos va por aquí. Es bastante raro que aparezcan de una especie como de portal, que sale con estos, con esta especie de brazos del suelo, es un poco extraño, pero, bueno, por suerte no son muy fuertes, así que podemos continuar de momento. A ver, creo que estos caminos son bastante enredados, ya que son carreteras prácticamente destruidas, entonces es como que, como que cuesta un poco ver por dónde ir, la verdad, pero, bueno, vamos a continuar. Obviamente, cuando a Estela le dijeron que habían encontrado información sobre Henry, pues, Estela está muy en la mente, con la venganza, prácticamente Estela lo que quiere es matar a Henry, y, bueno, obviamente es algo muy comprensible, ya que, pues, ha hecho que la pase muy mal, pues, prácticamente se ha metido con una amiga muy preciada para Estela. Así que, bueno, si lo encontramos, pues, creo que ya sabemos lo que podría pasar, pero, bueno, realmente quiero encontrar a Henry, porque sí se me hace muy, no sé, como muy, muy pasado lo que, lo que hizo, la verdad, se me hizo demasiado lo que pasó en la historia, pero, bueno, así lo contempla el juego, aunque me sorprendió bastante, en realidad. Ok, aparece aquí uno de los grandotes, perfecto. A ver, vamos a utilizar esto, y vamos a atacar con todo. Perfecto, por aquí, por aquí, con todo. Bueno, para hacer con todo, no le bajamos mucha vida, de hecho, le queda bastante, y él también me quita mucho con sus ataques, lo que no es nada agradable, pero, por suerte, pues, podemos esquivarlo sin tanto problema, excepto ese, porque me quedé sin estamina, pero, bueno. A ver, bueno, aquí creo que con esto es más que suficiente para matarte. Bueno, pues, casi, casi. Por cierto, tuve que subir de nivel para poder entrar a esta siguiente parte de la misión, porque, bueno, parece que últimamente me piden subir de nivel a cada rato, y eso sí está algo pesadito, pero, bueno, aquí tenemos a estos tipos de cuatro brazos, que, por cierto, sus brazos superiores son como de, no sé, como una especie como de, de mecánicos o algo así, no sé, es un poco extraño, la verdad. A ver, aquí tenemos a estos, ya se murieron, eso no fue muy agradable, ahora tenemos que ir por, ajá, ok, por aquí. Me pierdo bastante en estos mapas, son muy confusos para mí, pero, bueno, supongo que me tendré que ir acostumbrando, porque, al parecer, pues, la mayoría de mapas va a ser así ahora. Perfecto, a ver, todos por aquí, reúnanse, porque van a morir lo más rápido posible. Perfecto. Muy bien, muy bien, me agrada, me agrada. Uy, hice esquivé, y un poco antes, por lo que no salió mi último ataque, fue un poco extraño, pero bueno. Ok, creo que con eso basta, vamos a usar esto por si acaso, pero igual ya no es lo necesario. A ver, esta vez es por aquí, perfecto. Vamos a continuar, no sé qué es eso que acaba de aparecer. Aguanta. ¿Qué es exactamente lo que acaba de aparecer ahí a un ladito? No sé exactamente qué era, pero me empieza a preocupar un poco, la verdad. Espero que no sea, se veía como muy grande el enemigo que apareció, y bueno, espero que no sea el siguiente con el que nos tenemos que enfrentar, porque creo que sería demasiado, o al menos por el momento, yo supongo que sí sería bastante, la verdad. A ver, continuamos por aquí. En serio, estos enemigos ya resisten mucho más que los anteriores, ¿eh? No son muy fuertes de momento, pero sí son más resistentes. Ok, nuestro enemigo es un tipo grandote de metal, al parecer, así que cuidadito. Vamos, vamos, con todo, con todo. Vamos. Eres grande, pero eres lento, así que en teoría debería poder destruirte sin mayor problema. Perfecto. Vamos. Ok, eso no lo esquivé a tiempo, pero bueno, esta vez sí. Me voy a ir de aquí, y vamos a utilizar a estos enemigos pequeños, para regenerarme un poco la vida. Perfecto, ahora vamos. Perfecto, vamos, 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 con todo, con todo. Vamos, tranquilice ese señor, porque va a morir tarde o temprano. Ala. Ah, me durmió. Espera, espera, espera. Ok, parece que este enemigo va a ser peligroso, así es que me vuelve a dar con eso para dormirme. Ala, doble golpe, ¿en serio? Y me quedé sin estamina para esquivar. Ok, vámonos. Necesito regenerarme un poquito. Perfecto, con esto creo que basta. A ver, nos acercamos tantito para que lance un ataque, y podamos, pues, quitarle un poco más de vida mientras, aunque parece que no fue buena idea, porque cuando golpea en el piso, todo parece indicar que hace como una especie de onda expansiva, que también me daña. Ok, tranquilícense, necesito recuperar un poco de estamina, y bueno, ¿por qué no? También un poco de vida, la verdad. Voy a alejar un poquito, perfecto. A ver, esto por aquí, perfecto. Uy, salté básicamente porque pensé que me iba a atacar ahí, pero bueno, esquivamos esto, y activamos la habilidad especial. Ok, ok, ahí me quitó bastante, y eso no debería haber pasado. Vamos, vamos, hay que quitarle todo lo posible. Vamos, 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 vamos. Perfecto, vamos aquí a darle con todo lo que podamos. Perfecto. De momento, sus ataques son bastante lentos, así que no hay tanto problema, me acaba de agarrar bastante bien. Lo bueno es que como tengo esta ahora un foco extraño, pues aunque me haya agarrado, pues le sigo bajando bastante vida. Cuidadito, cuidadito, vamos a utilizar esto. Y bueno, vamos a empezar a utilizar un poquito de ataques a larga distancia. Bueno, quien dice a larga distancia, pues ni tanto. Y terminamos con él, perfecto. Eras bastante grande, pero no eras muy fuerte para Estela, eh. Perfecto, muy bien, muy bien. Logramos terminar con esto, así que vámonos directamente de regreso a la zona segura, que aún no me aprendo bien su nombre. Creo que era... Eh... No, mejor no digo nombre, porque... Ah, ok, con Grace. Todavía no me aprendo el nombre de la nueva zona segura. Es un poco extraño, pero bueno. Ok, chicos, pues en esta ocasión vamos a entregar... Ah, no, mentira. Iba a decir, vamos a entregar la misión, pero bueno, la misión realmente se encuentra hasta la siguiente etapa, como pueden ver aquí. Y al parecer, pues tengo que volver de subir a nivel, así que esto va a ser algo tardado. Pero bueno, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar. Eh... Como pueden ver, pues ya empezamos la caza contra Henry. De momento no tenemos información sobre él, más que el haber encontrado su coche. Y bueno, todo parece indicar de que puede ser una trampa, pero, eh... Pues tenemos que arriesgarnos para poder encontrar, eh... El paradero de Henry. Y pues poder llevar a cabo la venganza de Estela. Así que bueno, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado el capítulo. Como pueden ver, pues también han habido nuevos enemigos. Y por cierto, pues cada vez más fuertes. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Y... Adiós. Adiós.